Póngale cuidado que vamos con otro de los bólidos y otra de las marcas, vea, tiene auspicio del Ineos, Grenadiers, Petronas, AMG, IWC, bueno, y un sinnúmero de marcas, ¿ah? Hablamos de Mercedes, uno de los equipos más laureados dentro de la Fórmula 1, este es el penúltimo vehículo que les vamos a presentar, mañana estaremos con el último y después haremos una revisión general, pero este es el W15 que se presentó ya para esta próxima semana que estarán obviamente en las clasificatorias, Lewis Hamilton, este es el último vehículo que podrá en este caso manejar este histórico piloto, recordemos que el año que viene estará en la Ferrari y bueno, de alguna manera George Russell será su acompañante para este año 2024, en este sentido, pues el vehículo ha sido, de alguna manera, se mostró ya a nivel internacional, ciertos cambios, hay una pequeña leve diferencia en lo que se refiere a los colores, en el tema técnico, como les dije, pues se explicará ya luego de la participación en los entrenamientos y serán los mismos pilotos los que digan realmente cuáles han sido las especificaciones que se han cambiado y cómo esto ha mejorado, obviamente. Ahí está una comparativa, ¿no? Del modelo anterior con el nuevo, pero casi muy poco, en realidad varía, ¿no? Bueno, parece que la marca Ineos ha preferido que se muestren un poco más sus colores, no solamente el logo, sino también los colores que identifican a este equipo y por ahí una que otra variación en lo que se refiere a la estética del equipo. Ahí está entonces el vehículo que lucirá Mercedes, otra de las marcas impresionantes en cuanto tiene que ver a esta interesante disciplina. ¿Eso es todo, Pedro, o hay algo más? Bueno, sí queremos contarles en el tema del fútbol que el... Vamos a hablar entonces en la siguiente nota del tema del fútbol. Póngale mucha atención.